Buenos días, buenos días, así es como hoy nos están saludando, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Sebastián. Alejandro. ¿Está? Sí. Bueno, maturo que no escucha, vamos. No, 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 no. No, 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 no. I've got all these applications, and you can tell them job interviews and stuff, and it's really like I've traveled, and I've experienced. ¡Gracias! 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 Tell them they should do it Cause it's like a life-changing experience Something that I've never felt before another culture, there are so many others That I couldn't go and see Tell them not to wait until the last Dude start fundraising Definitely start fundraising as soon as you know that you're in the program So you're not like stressed out at the end Trying to figure out how you got to close out of the price And try to enjoy it every moment Y intenta hablar con todos los que encuentran ahí. Porque cuando llegas a casa, se van a ver que has conocido muy geniales. Bueno, entonces nos vamos a despedir. ¿Listo? Ok, repitan conmigo. Nice to meet you. Have a good day. Nice to have you here. Ok, entonces quédense ahí. Vamos por acá. Muchas gracias. Gusto de conocerlos. Juiciosos, ¿no? Juiciosos, ¿no? Hasta luego. Bye. Bye.